Yo sufro Yo sufro de los pies planos, me cuesta trabajo andar Me sale un montón de callos, es que no paso nada Lo veo con una plantilla y treinta o cuarenta cremas Y estando en la macetilla me digo a mí, mi vecina rema Tú pon agua con vinagre y añádele sal marina Y ponle también aceite de la variedad de quina A mí todo se me unge y no me ha servido de nada Pero le ha dado buen gustito a la lechuga de la ensalada Mi Jennifer Mi Jennifer con el novio se fueron a una excursión Y yo aproveché ese día limpiando su habitación Le hice el cambio de armario, que ya vienen las calores Y tiene la niña abrigo para pasar cuatro glaciaciones Y cuando volvió yo seguí a... Y me dijo, ma, ¿qué haces? Suelta lo que está en tu mano Que ese es mi satisfacción Ay, Jenny, de mis entrañas que he pasado toda la mañana Usándolo para quitarle las pelotillas de ese y de la banana Está yendo Está yendo a terapia don Santiago Abascal Con su esposa que es muy santa Porque estaba en regular Y para solucionarlo Les dijo la terapeuta Aquí lo más importante es mantener una mente abierta A ser o poliamoroso Robar diferentes citas Y Santi dijo, Muserio Que eso era de podemita Las relaciones abiertas La parcoleta y toda su banda Nos vamos a poner los cuernos de toda la vida Como Dios manda Me dijo a mí, chiquito Me dijo a mí, ni marido En cuanto me conoció Que él era de mente verde Y entonces me enamoré Yo ya me veía en la cama Por tiempo haciendo pirueta Y lo que más le apasiona Coge basura de la caleta Me obsesiona el reciclaje Y cuidar el medio ambiente Y mientras tanto mi amante Me calienta globalmente Después del piquillo pienso en mi marido El pobrecillo Y por eso los condones Siempre los he hecho el cubo amarillo Se está poniendo el perca Pa' tener una boquita fresa ¡Ándala!